Voy a hablar sobre la medición invariante de las aptitudes emocionales. Casi esto es una pregunta retórica. ¿Por qué hablar de las aptitudes emocionales? Estamos en un congreso para el avance de la ciencia psicológica y es evidente que el objetivo principal de la ciencia psicológica es simplemente la obtención de conocimiento, aunque ahora se añadan muchos otros elementos aplicados. Desde esa perspectiva, por poner un ejemplo, en estos momentos es una de las teorías más importantes sobre la estructura de la inteligencia. Está planteando que las aptitudes emocionales podrían dar lugar a un factor de segundo orden al mismo nivel que la inteligencia visual. Es decir, que no pesaría en la inteligencia cristalizada, sino que por sí mismas las aptitudes emocionales podrían dar lugar a un factor independiente. Para poder poner a prueba esta hipótesis, que es una hipótesis de ciencia básica, se necesita contar con muchos más instrumentos, instrumentos además que tengan características psicométricas adecuadas. Desde el punto de vista de la psicología como profesión, no necesito decir que hay muchas investigaciones que apoyan que una mejor calidad de vida puede obtenerse gracias al entrenamiento en aptitud emocional. Estoy hablando de aptitud, no de personalidad, ni de actitudes, sino de inteligencia emocional como aptitud. Cito, hay una investigación clásica, pero hay muchas otras investigaciones al respecto. Una pregunta mucho menos sexy es ¿por qué centrarse en la medida? Todo el mundo entiende que las emociones son muy importantes, pero parece ser que a la medida se le da poca importancia. Por ejemplo, cuando hablamos de las crisis de replicación, pocas veces nos paramos a pensar en el problema de la medida. Voy rápidamente a comentar un silogismo falsacionista. Todo el mundo dice tratar de refutar hipótesis en lugar de verificarlas, pero lo cierto es que el argumento falsacionista de si la hipótesis predice unos datos, esos datos no aparecen, no podemos refutar la hipótesis porque podría ser falsa cualquiera de las teorías auxiliares que acompañan la puesta a prueba de esa hipótesis. Esto es algo que se sabe hace mucho tiempo. El argumento falsacionista sofisticado está en circulación desde 1970 y el último Popper también hablaba de las teorías auxiliares y sin embargo no se tiene en cuenta. Se sigue diciendo como si fuera cierto que los datos son el juez último, el árbitro neutral y los datos vienen cargados de teoría. Los datos no son independientes de las teorías. De modo que no es lo mismo tener datos de inteligencia emocional procedentes de un test que de otro diferente. Se pueden obtener resultados muy distintos. En cualquier caso, y rápidamente, el argumento del falsacionismo metodológico sofisticado está claro. Si queremos someter a contraste una hipótesis sustantiva, lo que se llamaría el núcleo del programa de investigación, tenemos que tener auxiliares suficientemente corroboradas. En este caso yo me voy a centrar en la medida porque ya otros se han centrado en el control experimental durante muchos años ha parecido que era la panacea y sin embargo se está midiendo en los experimentos, se están contando aciertos como si fueran una medida. En psicometría se están contando ítems como si fueran una medida y contar no es lo mismo que medir. Para medir se necesita un modelo de medida. En programas poco desarrollados, como son los programas psicológicos, y casi todos, no voy a decir todos, pero casi todos, excepto los muy básicos de sensación, de percepción. En programas poco desarrollados, la falsación se dirige, por lo tanto, no contra la hipótesis sustantiva, aunque nos gusta creerlo, sino que en realidad se está poniendo a prueba el cinturón de hipótesis auxiliares. Es muy común decir, para que me sigan todos de forma rápida, cuando los datos que aparecen en una investigación son los que esperábamos, no nos preocupamos de si las auxiliares eran verdaderas o falsas. Ahora, estamos aburridos de oír al final de las tesis, al final de los artículos, si los datos que esperábamos no aparecen, entonces ya nos planteamos, será culpa de las medidas o será culpa del control experimental. Es decir, seguimos funcionando de manera verificacionista, aunque luego sobre el papel digamos que no lo somos. Y esa es la razón por la cual la medida es tan importante, pese a que solo le prestemos normalmente lip service, decimos que lo es, pero luego en la práctica utilizamos los test que circulan, concretamente en este caso. Voy a hablar del Mayer, Salove y Caruso, test de inteligencia emocional, no porque sea un mal test, realmente de los que circulan seguramente es el mejor, es el que más se emplea. Hablando de test como aptitud, no de test de personalidad. Simplemente por resumir, tiene cuatro facetas según sus autores, identificación de emociones, uso de emociones, comprensión y manejo. Y los ítems son de muy distintos tipos en las distintas facetas. Por ejemplo, un ítem de uso, que es una de las facetas menos corroborada y con menos validez, sería, no puedo poner el ítem por copyright, pongo un estilo de ítem, ¿qué estado de ánimo podría ser de ayuda a sentir en determinada situación? Se plantean una serie de estados de ánimo y se dice si son útiles o no y ya pueden ver que el mismo formato de respuesta ya es problemático. Los problemas métricos del mistake son conocidísimos. Por ejemplo, la correlación entre percepción de emociones de ese test y el Jack Bar, que es el test de Matsumoto y Ekman, es básicamente cero, porque 0,07 es como si no existiera, simplemente por margen de error. Con esto no estoy diciendo que el Jack Bar sea mucho mejor test, seguramente también tiene problemas, los tiene. Pero si decimos que los dos test están midiendo identificación de emociones, esperaríamos que correlacionasen un poquito más que esto. La única faceta que funciona decentemente es la comprensión de emociones, que tiene un formato de elección múltiple y presenta una correlación media con inteligencia cristalizada. Recuerden que estamos hablando de test de aptitud, luego debería empezar en inteligencia cristalizada, de en torno a 0,40. Estos son resultados replicados, conocidos, no han aparecido en una única investigación. Y todavía vienen más, los problemas teóricos, ya no es solo que tenga un problema métrico, es que desde el punto de vista de la teoría seguimos funcionando con teorías de la emoción bastante antiguas. Por ejemplo, se sigue asumiendo, ahora mismo en los aeropuertos norteamericanos hay programas para identificar emociones en los que se está gastando muchísimo dinero, que asumen que la identificación de emociones es innata, prelingüística y universal, cuando existe evidencia suficiente de que la percepción de emociones es categórica, es decir, que depende en gran medida de los conceptos. Por ejemplo, un estudio reciente con pacientes de demencia semántica, son varios estudios de caso bien controlados y buscó falsar en el sentido poperiano la hipótesis de la percepción categórica, encontró que en pacientes de demencia semántica la percepción de las emociones tiene déficits, no así la percepción del afecto, es decir, que para percibir afecto positivo y negativo, ahora usan más o menos, no necesitamos conceptos, pero sí los necesitamos para percibir emociones y abundando un poco en esta idea del nivel de granularidad de las emociones, que no es ni tan básico como el afecto, ni tan preciso como palabras que tienen ya connotaciones contextuales, les recuerdo un estudio llevado a cabo aquí en Argentina por Molinar y Burin y otros, en el que se vio que se inferían estados emocionales específicos a partir de narraciones breves. Ese sería el nivel de granularidad, no el afecto, no las emociones muy, muy, muy precisas, sino las que normalmente conocemos, aunque ya no deberíamos llamarlas así, porque teóricamente no son discretas, pero se le suelen llamar las emociones discretas. Bueno, muy rápidamente, las nuevas teorías de la emoción ya no asumen que las emociones sean prelingüísticas, sino que, de nuevo, esto pasó hace años, desapareció del mapa de la investigación y ahora vuelve, el lenguaje y la conceptualización se convierten en un objeto privilegiado de estudio cuando se habla de emociones. Y esto es así porque en las teorías constructivistas, por ejemplo, en la del acto conceptual de Lisa Feldman Barrett, que es ahora la líder en el estudio de la emoción, el último handbook de teoría de la emoción está editado, entre otros, por Lisa Barrett. Los cambios físicos, que pueden ser internos al sujeto, percibimos en nosotros el latido del corazón, mariposas en el estómago o externos, una situación concreta, solo van a convertirse en estados mentales, emociones como miedo, penasco, pero también conceptos, los conceptos cognitivos no emocionales se construyen de la misma manera cuando se categorizan usando el conocimiento conceptual previo. Y esto se hace de manera automática, no son teorías de la atribución en la que pensemos a posteriori qué sentido tiene lo que nos está pasando, sino que se asume, y eso es lo que se está poniendo a prueba en las nuevas teorías, que la emoción es un acto conceptual y que, por tanto, puesto que los conceptos también dependen del contexto situacional y cultural, van a depender de esto. Bueno, los nuevos modelos psicométricos también son diferentes. La medición invariante asume y lo pone a prueba que la medida de las personas debe ser independiente de los ítems, porque si cambia, cada vez que cambiamos de ítem no estaremos midiendo un constructo, estaremos contando puntos. Que una persona más apta tiene mayor probabilidad de superar un ítem que una menos apta. Esto es importante desde el punto de vista de la función de respuesta de los ítems. Que la calibración de los ítems también es independiente de la muestra, lo cual es una gran ventaja a la hora de trabajar. No se necesitan muestras representativas, lo que se necesita es un amplio rango en el constructo. Cualquier persona tiene mayor probabilidad de superar un ítem fácil que uno más difícil. Los dos segundos supuestos o requisitos se refieren a los ítems, los dos primeros a las personas. En este caso son curvas de ítems, vemos que no deben cruzarse. Esto es importante para que tengamos estadísticos suficientes a la hora de estimar los parámetros. Y finalmente, los ítems y las personas se miden conjuntamente, es decir, que podemos construir una variable en la que podamos localizar a una persona y saber si está por encima o por debajo de los ítems. No solo medimos personas, medimos personas e ítems en una escala de intervalo. El modelo de RAS implementa la medición invariante. No es el único, pero sí es de los que en estos momentos tenemos el mejor. Por ejemplo, los modelos de dos parámetros TRI y tres parámetros TRI no implementarían la medición invariante porque las curvas se cruzan. No son curvas paralelas, no son curvas que no se crucen. No voy a insistir en el modelo, de hecho, además lo he escrito sin letras griegas para que no se estropease con el PowerPoint, pero los requisitos uno y tres de la medición invariante son característicos del modelo formal, del modelo de RAS. Se llaman, además, tiene un nombre de objetividad específica. El modelo es un modelo logístico, el logaritmo natural de la probabilidad que tiene un sujeto de acertar un ítem partido la de fallar es igual a la distancia matemáticamente la diferencia entre el parámetro de persona y el de ítem. Normalmente, cuando se divulga desde TRI esto se ve con variable dependiente probabilidad de acierto y en la otra parte de la ecuación la función logística. Es una versión probabilística del escalograma de Gutmann que, por si alguien lo conoce, nos permite ordenar los sujetos y es determinista con lo cual los supuestos nunca se cumplen y estadísticamente, pero no epistemológicamente, es un modelo logístico de un parámetro. Sus ventajas son bastante conocidas, normalmente nos centramos en la medición conjunta porque para el diagnóstico es muy útil la objetividad específica de la que ya he hablado y la especificidad del error típico de medida. Voy a ir rápidamente al ejemplo, pero en todo caso es importante recordar que como en cualquier modelo sus ventajas solo se dan cuando hay ajuste a los datos. Si los datos no ajustan al modelo entonces ninguna de estas ventajas se daría. Un ejemplo, he elegido este ejemplo entre otras cosas porque está publicado recientemente con una licencia de Creative Commons y entonces lo podía utilizar para el ejemplo. Traigo aquí los datos de 102 personas, yo trabajé con el doble porque en ese artículo se presentan dos condiciones experimentales diferentes. Es un test de comprensión de emociones verbal, en el artículo aparece también una parte con imágenes y el tipo de ítems, este sería uno de los más fáciles, son de este tipo. El hermano de Ana le ha regalado un libro que ella estaba deseando leer. Es un ítem de aptitud y lo que se le está preguntando a los sujetos, esto se les dice en la introducción, es que sería lo habitual o lo usual, no lo que ellos sentirían porque un sujeto puede decir bueno, pues yo sentiría sorpresa porque mi hermano no me regala nunca nada, pero entonces no estaría siguiendo las instrucciones, estaría diciendo lo que siente él, no sería un test de aptitud. En este caso lo habitual sería sentir alegría. El análisis de datos pasa por, esto sería lo básico, estimar los parámetros, ver el ajuste y últimamente se añade también un elemento de poner a prueba la unidimensionalidad, una mínima unidimensionalidad para que no se pierda el sentido de la variable. En este caso concreto, por ejemplo, vimos que hubo que eliminar dos ítems, se trabajó con muchos ítems de desprecio porque se trataba de poner a prueba que en España y en los países en general hispanohablantes el desprecio tiene mucho mayor pampo semántico que en los países anglosajones. Entonces, normalmente no suelen utilizar el desprecio como estímulo, aquí se incluyeron muchos sabiendo que algunos no iban a funcionar bien. Había más ítems de desprecio que el resto de emociones, se eliminaron dos, el infid y el outfit fue adecuado, la fiabilidad global de personas e ítems fue, bueno, de ítems fue mucho mejor pero de personas está en el rango de lo habitual en este tipo de pruebas complejas y ningún valor de infid y outfit fue superior a dos, por lo tanto, el ajuste es suficiente y la varianza explicada es superior al 20% que es el mínimo exigible, por lo tanto, el sentido de la variable no se pierde. De hecho, en este tipo de datos, además, la correlación entre puntuaciones RAS y puntuación directa una vez que el test está limpio de ítems problemáticos suele ser muy alta y es importante también que de la varianza no explicada no podamos extraer dimensiones que sean importantes. En este caso, por ejemplo, el análisis de componentes principales de los residuos, que es una prueba que se emplea en WinSteps, que es el paquete estadístico con el que trabajamos aquí, indica que el primer contraste explica 2,9 unidades. Esto, por ejemplo, en un análisis factorial muchas personas lo considerarían una dimensión. en este caso, al no alcanzar ni siquiera, diríamos, analógicamente el valor de tres ítems no se considera una dimensión suficientemente importante. El rango de dificultad no es demasiado alto, pero es suficiente. De hecho, en los nuevos test intentamos que haya más dificultad y el rango de medidas de los sujetos, se ve que hay sujetos que necesitarían ítems más difíciles porque hay que darse cuenta que están medidos en Loggits y en la misma variable. Podemos comparar directamente a los sujetos con los ítems. El mapa de la variable y con esto ya casi termino, el mapa de la variable nos permite ver de manera gráfica como si fueran dos histogramas cara a cara. En la parte de la derecha tendríamos los ítems ordenados de más fáciles a más difíciles y en la parte de la izquierda los sujetos. Eso nos permite ver si las distribuciones son más o menos adecuadas, si los ítems están suficientemente distribuidos. Esto es un recurso analógico, no es una variable exacta. Y vemos, por ejemplo, pues claramente los ítems, bueno, están en inglés contempt, sería desprecio, anger, rabia o ira, enfado, enojo, dirían aquí, miedo, fear. Se ve claramente que los más fáciles son los habituales, pena, alegría y los más difíciles pues son los que tienen un componente más social. no me da mucho tiempo de convencerles de que es necesario contar con nuevas medidas pero voy a repetir el argumento del que he partido. Si realmente queremos poner a prueba modelos teóricos sobre la inteligencia emocional y saber si hay más de un factor, si es un factor independiente, no una serie de variables que pesan en inteligencia cristalizada, tendremos que tener una variedad de pruebas. No puede ser que sigamos trabajando siempre con el mismo test, el MESTEIT y dos más que además no funcionan demasiado bien desde el punto de vista psicométrico. Necesitamos usar modelos de medición invariante porque estamos asumiendo continuamente que cuando contamos puntos estamos midiendo y eso no es cierto. Aquí sabemos que tenemos una transformación logarítmica que nos permite medir en escala de intervalo. La mayor parte de las medidas psicológicas hacemos la vista gorda pero son medidas son ordinales, no son realmente medidas y aunque no he insistido en ello hay que tener en cuenta la importancia del idioma. Necesitamos también construir pruebas que tengan en cuenta variantes emocionales que son poco conocidas en inglés y que sin embargo en castellano tienen un papel grande. En el futuro eso es lo que estamos haciendo nosotros, para nosotros es nuestro presente, se trataría de medir el conocimiento de emociones por muchas razones en las que no voy a entrar ahora pero sí quiero señalar que los propios autores del MESCEI del Mayer, Salovey y Caruso test de inteligencia emocional nos han hablado bueno lo voy a contar esto un poco más en plan relato porque he ido muy rápidamente este test ha tenido muchísimas críticas por parte de investigadores serios no han sido críticas teóricas sin más han visto estudios en los que las correlaciones que tenían que aparecer no aparecían y por otra parte se ha criticado mucho la falta de definición de los constructos de modo que en 2012 escribieron un artículo para Emotion Review contrarrestando o queriendo contrarrestar esas críticas pero como pueden ver ahí la nota a pie de página decía los autores declaran que cobran royalties por la venta del test es importante que lo pongan porque ciertamente si queremos conocer la validez psicométrica de un test será mejor que lo pongan a prueba a grupos independientes e insisto en que no es de los test que hay desde luego no es el peor es un test que además ha permitido que la inteligencia emocional progresase como variable bueno esto que tenemos entrecomillado es lo que dicen ahora los autores sobre la comprensión de emociones que hemos visto al principio que era la dimensión que mejor funcionaba del test y dicen exactamente bueno lo dicen en inglés yo lo he traducido una persona que poseyera conocimiento de emociones podría comprender significados de palabras emocionales comprender las situaciones que traen aparejadas emociones en un contexto determinado que es lo que nos están diciendo que en realidad la comprensión de emociones tal y como se mide es conocimiento de emociones no comprensión de emociones y cualquiera que conozca el Mestead sabe que en el resto de dimensiones lo que se les está preguntando es por conocimientos si tienen conocimientos sobre qué es habitual en el manejo de emociones qué es habitual en el uso de emociones uso de emociones ha funcionado muy mal pero ellos la siguen defendiendo luego cuando optamos por trabajar por trabajar dentro de un modelo sobre la emoción que es nuevo que da gran importancia al lenguaje y dentro de un modelo psicométrico que no es tan nuevo pero que se emplea poco que es el modelo de RAS lo que nos planteamos fue hacer test de conocimientos de emociones porque por muchas etiquetas que se les pongan a los constructos y lo que se miden son conocimientos son conocimientos no es ni comprensión ni uso ni management y ellos mismos lo dicen concretamente lo que estamos haciendo ahora bueno lo que hemos hecho ya lo hemos hecho en España y se está haciendo también una parte en Argentina es primero medir el significado de términos emocionales pero medirlo no contar a ver cuántos términos emocionales conocen lo medimos además hemos diseñado el test para que no haya necesidad de adaptarlo en Argentina porque hemos utilizado podemos haber cometido algún error pero hemos trabajado con datos de la Real Academia para que la frecuencia de uso sea similar para que no sean pues eso términos que se emplean mucho en un país o en otro he dicho antes en ojo en ojo en España apenas se emplea se emplea rabia luego esa palabra no deberíamos emplearla porque entonces mediría diferente de hecho el conocimiento de conceptos abstractos se está revalorando revalorizando en el estudio de la emoción test situacionales ya hay test situacionales en inteligencia emocional en concreto del grupo de Macan que son quienes están poniendo a prueba la idea la hipótesis de que la inteligencia emocional sería un factor aparte pero es un test que mide con muy poquita fiabilidad el esteo en todo caso es importante como decimos tener varios test si no difícilmente podemos hacer ningún tipo de prueba y eso es lo que estamos haciendo nuestra hipótesis principal es que o nuestro planteamiento principal es que tienen que ser medidas invariantes y eso de una forma falsacionista es decir nosotros ponemos a prueba si hay ajuste al modelo no decimos por definición estamos midiendo este constructo o por definición esto es unidimensional o bidimensional o tridimensional lo sometemos a contraste y decidimos si lo es o no lo es espero que podamos verlo pronto publicado y con esto termino porque si me gustaría que pudieran hacerme alguna pregunta es una de las cuestiones pues muchas gracias aplausos